Música Ahora que todo está olvidado te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí Fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir Cierto, yo quise retenerte, saber lo que pasaba, pues algo imaginaba de ese amor Te fuiste sin comentarme nada y en mi solo quedaba la duda y fue mi error Quisiera que entendieras por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie Lo amaba fue quizás como aprendí, que siempre a quien amas no te ama No debes de quejarte sin razón, nunca confesaste ese cariño Yo entiendo que nos faltó el valor, de hablarnos cara a cara y sin mentirnos Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Música El tiempo que estuvo yo alejado, acabó todas mis penas y al fin podré librar mi corazón Hoy vuelvo sin miedo y sin rencor, dejando en el olvido los días de dolor Ahora me toca a mí contarte, decirte que sus besos no fueron de verdad como creí Fue falsa y mentirosa nada más, por fin tú la olvidaste, ya puedes ser feliz Quisiera que entendieras por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie Lo amaba fue quizás como aprendí, que siempre a quien amas no te ama No debes de quejarte sin razón, nunca confesaste ese cariño Yo entiendo que nos faltó el valor, de hablarnos cara a cara y sin mentirnos Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Música 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 Música